Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Laura, una maquinista. Laura, te voy a dejar que te presentes, que nos digas quién eres, de dónde eres, si quieres decirnos la edad y esas cosillas, bueno, lo que tú... Bueno, pues yo me llamo Laura, tengo 30 años y soy de Madrid y, bueno, pues tengo mi padre y mi hermana, porque mi madre falleció y, bueno, estoy viviendo en Cartagena desde hace dos años. Mi padre, mi madre y mi hermana y yo, pues somos una familia creyente. He ido a un colegio religioso que se llamaba La Inmaculada en Hortaleza y, pues eso, más o menos como de entrada. Vale, ¿tomaste los sacramentos? Sí, exactamente. Hice la comunión en una parroquia y luego años, bastante años más tarde, porque después de la comunión dejé un poco la iglesia, aunque seguía yendo a un colegio religioso, pero no íbamos frecuentemente a misa. Nosotros creemos mucho en nuestra casa, tenemos cada uno una relación personal con Dios, nos importa, el Señor mucho, pero es verdad que pues no practicábamos del todo, ¿no? Entonces, pues tomé confirmación porque quise hacerlo pues a los veintitantos años, ya no me acuerdo, pero sí tenía veinticuatro o así. Vale. ¿Dónde crees que se inicia todo? Pues con el Señor. Sí. Pues yo cuando era pequeña tenía muchísima fe. A mí mi madre especialmente me transmitió mucho lo que es la oración personal con el Señor, hablar con Él. Y hablaba mucho. Yo no sabía de dónde me venía esa fe. A veces yo incluso iba por la calle hablando con el Señor y la gente a veces me miraba como diciendo, esa niña habla sola. Y yo decía, me da igual porque yo no hablo sola, hablo con el Señor, ¿no? Y le sentía muy presente y muy de cerca. Hasta tal punto que más o menos a los dieciséis, diecisiete años, mis amigos del cole, mis compañeros me preguntaban a mí. En vez de preguntar a veces a los profes sobre religión y tal, me preguntaban a mí, oye, Laura, y me planteaban dudas de fe, dudas racionales, ¿no? Por ejemplo, pues si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento? O es que yo creo que la fe es un consuelo para gente que no se quiere morir y no acepta que la muerte es lo último o cosas así, ¿no? Y entonces yo no sabía de dónde me venían las respuestas porque eran dudas que nunca es verdad me había planteado porque la fe a mí me vino como un don. Yo tenía ese don, ese regalo del Señor y ya está, ¿no? Entonces yo respondía con lo que ahora sé que es el Espíritu Santo, pero a mí me salían unas respuestas que yo no entendía bien. ¿Qué pasó? Que pues al año siguiente, sobre los diecisiete, dieciocho, me vinieron esas dudas de fe que la gente me transmitía y otras, y otras, y se me colaron en el corazón. Entonces empezó un periodo de mi vida que ha sido pues el periodo de oscuridad porque toda esa fe y ese trato con el Señor y esa cercanía que yo tenía, que incluso me sentía enamorada de Dios, pues se perdió. O sea, yo empecé a sentir muchísimas dudas, empecé a ver que eso que yo respondía a otras personas a mí ya no me estaba valiendo y me empecé a sentir muy desolada, muy sola. O sea, yo ya no tenía conciencia de la presencia del Señor. ¿Por qué pudo ser esto, no? Porque dices, bueno, ¿y por qué en un año? Pues yo empecé a moverme mucho por los criterios del mundo, a querer ser popular, a querer ser muy aceptada, o sea, me movía un poco pues buscando reconocimiento. Yo tengo en mi carácter dos cosas muy claves que son el perfeccionismo y la autoexigencia. Entonces me volví muy, vamos, eso se aumentó mucho en la adolescencia o finales de adolescencia y entonces pues me volví muy, quería ser como la mejor en todo, la mejor hija, la mejor en el cole, la mejor amiga, la mejor. Entonces entre eso y que empiezas a salir, me eché un novio, salíamos mucho con las amigas, íbamos mucho de compras, cosas, las cosas del mundo. Y buscar mucho mi propio yo, mis apetencias, mis gustos, lo que me apetecía, lo que no. Pues todo eso me hizo, entre eso y que el Señor permitió esas dudas por lo que luego ha sido, pues empecé con un periodo de negrura tremendo. ¿Tú eras consciente del periodo de negrura, como tú lo llamas? Totalmente. O sea, yo gritaba, yo me iba de viaje a lo mejor con quien fue mi pareja y con amigas o lo que sea y yo gritaba al Señor por la ventana, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿por qué te has ido? ¿qué me has hecho? ¿por qué? Era todo mentira, era verdad, tenían razón. Todo era un consuelo para la gente que no se quiere morir, para… y si eres bueno, ¿por qué me has hecho así? Que me gustan más cosas que me hacen daño y que no soy capaz de controlarme y… bueno, porque yo empezaba a ser como borde en mi casa. Sí, yo empezaba pues en ese periodo de meterme mucho en mí misma. Yo lo llamo el camino del yo. Yo buscaba siempre la diversión, la satisfacción, el disfrute… ¿Pero te sentías bien? O sea, vamos a ver, mientras disfrutabas, mientras te ibas a comprar una blusa, mientras tal, igual sí, pero… o te ibas de viaje. Pero en el momento de llegar a casa, de estar contigo misma, ¿te dabas cuenta? O sea, ¿sentías el vacío, sentías…? Yo era consciente de que eso no me llenaba. O sea, yo era consciente de que podía irme de compras y comprarme 200 euros de compras, o era consciente de irme de viaje y disfrutar. Pero en el mismo viaje o en las mismas compras, yo por dentro tenía esto, no me está llenando. Y luego, como tú dices, cuando vas a casa, te das cuenta de todavía más el vacío, cuando te paras contigo mismo. Cuando ya no tienes ruido de conversaciones externas, o no tienes música, o no tienes otras cosas que solo te tienes a ti, yo ahí veía que estaba haciendo cosas que a mí no me estaban yendo bien. Pero no porque me… o sea, yo, gracias a Dios, no caí excesivamente en el mundo, sino… era más bien que yo sentía por mi sensibilidad que eso no me estaba llenando, aunque no fueran cosas tan malas, porque irse de compras en realidad… Pero yo a lo que quiero es eso, la cuestión de sentirte vacío. Vacía, sí. O sea, realmente todo esto que estoy viviendo, me voy a tomar una copa, no me llena. No me llena, sí, sí. Con mis amigos, con quien era mi pareja, todo. O sea, yo no me sentía llena. No me sentía llena, pero aún así, aún así, yo continuaba mi vida. O sea, después del cole, y este periodo de dudas que siguió esta negrura, ha seguido diez años, más o menos, hasta los veintiséis o así. Esta negrura, pues, me hizo… me hacía daño por dentro, pero yo aún así, pues, fui a la universidad, y como estaba muy dedicada a lo de fuera, a las relaciones, a todo, pues, incluso el primer año de carrera me quedaron seis. A mí no me había quedado una asignatura en mi vida, pero el primer año de carrera me quedaron seis. Eso lo que muestra es un poco que yo estaba muy fuera de mí. O sea, yo buscaba más otras cosas. Y a los veintiuno mi vida estaba como muy cimentada en mis gustos, mi novio, mi salir, mi pareja, todo lo que yo quería hacer, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que vino, pues, un acontecimiento muy duro de mi vida, que es que a mi madre la detectaron cáncer. Fui con ella a una consulta, y ni los médicos ni nosotros nos esperábamos que fuera a tener cáncer, un sarcoma. Y era un cáncer que, pues, tenía muy poquitas mujeres, un 2% de la población en el mundo, por lo que nos dijeron. Y, además, es que era muy agresivo. Entonces, eso a mí me deja en shock. Y yo, en la misma consulta, llevaba bastante, como te digo, desde los 17, bastante alejada de Dios en cuanto a que no le sentía. Yo hacía mi vida, intentaba silenciar la voz interior de Dios lo más que podía. Pero ese día empecé a rezar un Padre Nuestro en la consulta, en alto, delante de la practicante o de la enfermera y la médica, y yo no podía parar de rezar. O sea, ellas me miraban ojipláticas, y yo no, o sea, el Padre Nuestro son 28 segundos, o lo que dura, y pues yo hasta el final tuve que decirlo. Entonces, yo por dentro decía, Laura, cállate. Pero era una cosa que yo, a mí me hizo ver cuando salimos de la consulta, le dije a mi madre, mamá, yo no puedo asumir esto sin Dios. Necesito, necesito, necesito a Dios en mi vida. O sea, necesito al Dios que yo tenía cuando era más pequeña, ¿no? Entonces, pues, me dijo mi madre, pues vamos allá. Entonces, volví a la parroquia, vamos, fui a la parroquia, que yo ni la conocía, a la parroquia del barrio, se llama Jesús de Nazaret, y allí empecé, pues queriendo aprender a tocar la guitarra, el sacerdote que había, el Padre Sebastián Majísimo, me reclutó, por decirlo así, como para ser catequista, y ahí empecé ya, pues, a vivir la vida del mundo y todo, pero ya más cerca del Señor. ¿Y qué sentías de diferente? Pues sentía que tenía un apoyo, tenía un apoyo, además allí me acogieron súper bien en la parroquia, fue increíble, fueron unos años muy, muy bonitos, dando catequesis a niños. Tenía ese apoyo interior, me sentía más tranquila interiormente, pero aún así yo no sentía a Dios, o sea, yo quería creer todo el rato. O sea, mi fe era una fe de decir yo quiero creer en ti, Señor, porque te necesito, te necesito. Entonces, me sentía mejor que antes sin Dios, pero tampoco estaba del todo bien, porque además mi madre, todas las quimios, todas las radios, las vivíamos muy juntos y eso me hacía, pues, era como cada vez que yo la veía mal o algo, para mí era como una punzada en el corazón. Entonces, pues, no estaba del todo bien tampoco en esa época. Además, bueno, pues yo seguía con mi vida, que sí, intentando ascender en la empresa en la que estaba, porque después de la universidad vino la empresa, toda la vida de, pues eso, colegio, universidad, empresa, sin parar. Y, mientras tanto, mi madre enferma y, bueno, pues yo ahí, interiormente con mucha negrura. Y, bueno, pues luego ya mi madre finalmente fallece. Cuando yo tengo 25 años, 5 años después de que la detectan el cáncer, mi madre fallece y, bueno, pues ahí empieza a salir de mí, a somatizar físicamente una serie de cosas que he ido acumulando durante todos estos años. ¿En qué sentido? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta? Pues empecé a ponerme muy mala del estómago, del intestino, también de la espalda. El periodo se me descompensó. Esto ya empezó antes, ¿no? A partir de los 18. A partir de la negrura espiritual, yo, interiormente, no estoy bien y entonces se muestra físicamente. Empiezo a ponerme mala del estómago, mala de la cabeza, dolores. Pero es verdad que no le presto atención. Yo estoy con mi madre, con mi trabajo, con mis amigos, con mi pareja, con mis cosas y, aunque iba a los médicos, pues yo lo dejaba pasar. Pero cuando muere mi madre todo eso se agudiza. Es como que pum. O sea, ya ha pasado todo lo gordo y entonces es como en el descanso viene toda la crisis, ¿no? Sí. Y entonces sale todo de golpe. Me sale un herpes zoster, bueno, bueno, de todo. Y entonces empiezo a ir a médicos, a la seguridad social, empiezo a ir a la seguridad privada y me empiezan a mandar tratamientos gastrointestinales para los dolores musculares y tal. Pero llega un momento después de dos años, de los 25 a los 27, que me dicen, Laura, no podemos hacer nada más por ti. ¿Por qué? Porque son una serie de síntomas crónicos que te dicen que te duran toda la vida. Y los medicamentos que me ponían no curan, sino que solo te ayudaban a paliar un poco el dolor. Pero me ponían un tratamiento y el primer mes me funcionaba. Pero luego me dejaba de funcionar porque mi cuerpo se adaptaba. Otro tratamiento así. Tuve todos los tratamientos que había hasta que tanto en la seguridad social como en la privada me dijeron, Laura, no podemos hacer nada más por ti. Y yo estaba a los 27 años en 46 kilos. O sea, muy delgada. Yo cada vez no podía comer nada, cada vez perdía más peso, cada vez estaba más floja de fuerzas. O sea, digamos que todo me había pasado factura. ¿Y Dios ahí? Pues Dios ahí todo el rato de la mano, en el sentido de decir, bueno, a partir de los 21 años cuando mi madre la detecta en el cáncer, yo vuelvo a la iglesia. Y Dios está conmigo. Pero siempre queriendo creer. O sea, mi fe estaba un poco más en la cabeza que en el corazón. Yo quería creer en Dios y quería apoyarme en Él. Y realmente había momentos de luz y de sentirme confortada. Pero generalmente no era un sentimiento o una consolación. O sea, yo todo el rato estaba en lucha. Quería encontrarle, buscarle, buscarle. Muchísima búsqueda. El Señor a mí me atrae por la búsqueda de Él, por la necesidad que tengo de Él. Entonces, a los 26 años más o menos, o sea, dos o tres meses después que muere mi madre, conozco a una religiosa, Dominica de Lerma, que a día de hoy es mi madre espiritual. Y entonces, pues a partir de ella, a partir de conocerla, empiezo un camino como de sanación integral. Porque nos damos cuenta de que yo estoy rota físicamente, por lo que te estaba diciendo. Estoy rota emocionalmente, porque se ha ido mi madre, porque dejé, porque rompimos la relación con mi pareja y con muchos amigos y todo. Y luego también, por otro lado, espiritualmente. Porque yo sigo en esa búsqueda de Dios, pero sin tenerle realmente. A mí mi estado emocional y psicológico y físico no me dejaban percibir a Dios. Oír, ni oír, ni ver, ni nada. Claro, claro, exactamente. Entonces, ella se da cuenta, yo también. Entonces, empezamos un camino de sanación. Entonces, yo, pues, busco a una médica que a través de la medicina de Santa Ildegardiana, que hay mucha gente que la conoce, de Santa Ildegarda de Wingen, pues trata, esa médica me trata a través de esa medicina, que es una medicina natural, basada en las revelaciones que Dios le dio a esa santa. Y luego, por otro lado, pues busco ayuda psicológica para que me ayuden con el duelo de mi madre, con la pérdida, con la sensibilidad que yo tengo, con los desasosiegos interiores. Y luego, por otro lado, pues está mi madre espiritual, que me ayuda en todo lo referente a lo social, las relaciones, la espiritualidad. Entonces, digamos que empiezo, así como mi vida hasta este momento fue un periodo de cada vez más decadencia y cada vez ponerme más enferma y peor, empiezo a partir de los 27 un periodo de cada vez ir a mejor, ¿no? Entonces, ahora ya son 30 años, han pasado dos o tres años y me encuentro bastante mejor físicamente, he cogido 10 kilos de peso, eso, bueno, tengo menos dolores de estómago, menos dolores musculares, y es ahí cuando mudo mi residencia. En vez de seguir en Madrid, me voy a Cartagena. ¿Y en Cartagena? Porque claro, te alejas de la parroquia, te alejas de, bueno, aquello que más o menos te había como arropado un poquito. Un poco, sí. Sí, pero aún así yo no me sentía con fuerzas físicas para seguir dando catequesis, para seguir con mi trabajo, para seguir en mi casa. Entonces, yo necesitaba, o sea, yo veía como el Señor por dentro me pedía, párate, 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 necesitas escucharme, párate. Entonces, empecé dejando la catequesis, pero no, digamos, el estrés interior o la intranquilidad no se me iba. Entonces, luego también dejé el trabajo, incluso, me independicé de casa también. Y como no estaba bien en Madrid, no me encontraba bien, pues teníamos una casita de veraneo en Murcia, mi familia. Entonces, decidí que a lo mejor, como le había pasado a algunos santos que se van a otros lugares, como el padre Pío, por su enfermedad, y digo, pues a lo mejor a mí, oye, el cambiar de climas me ayuda, ¿no? Mi padre y yo decidimos eso, ¿no? Él me dejó quedarme allí. Entonces, empiezo una nueva vida de la mano de Soraroa, de la psicóloga y de Isabel, que es mi médica ildegardiana, por decirlo así. Empiezo una nueva vida en Torrepacheco, que es el pueblecito en el que vivo ahora. Es un pueblo cerca de Cartagena. Y gracias a Dios tengo a dos ángeles de sacerdotes en la parroquia, porque, claro, yo allí no conocía a nadie. Era una casita de veraneo en la que yo no conozco a nadie. Pero empiezo mi vida de cero. ¿Y qué vida? Pues vida de sacramentos. Yo voy a la iglesia todos los días, a recibir la eucaristía, rezo el rosario. O sea, yo me dejo asesorar. Empiezo a ser una persona dócil. En vez de estar bajo mis apetencias y bajo el gobierno de mis gustos y mis placeres y lo que a mí me apetecía, empiezo a dejarme llevar por mi directora espiritual, la médica, la psicóloga, el confesor que recurro al sacramento de la confesión frecuentemente. A mí, sobre todo, poner al Señor en el medio. O sea, descentralizarme yo para poner al Señor en el medio. Cuéntame un punto, una anécdota, un clic, que tú ya has dicho, ¡buah, el Señor está aquí a mi lado! Y es que, o sea, ¡qué fuerte! ¿Qué presencia más fuerte ahora mismo y ahora en este momento? Sí. Yo lo llamo bajar de la cabeza al corazón, ¿no? De la fe que yo tenía en la cabeza al corazón. Realmente yo experiencias así... La mayor parte de las experiencias que tengo así más profundas con el Señor en el corazón son en la eucaristía. O sea, en la eucaristía y rezando el rosario a María. Cuando rezo los rosarios, no siempre, porque hay veces que me cuesta, ¿no? Pero hay veces que es como que la Virgen me mete como de lleno en el misterio en el que estoy. Entonces me quedo como muy... Siento mucho lo que... Pues parte de lo que a lo mejor ella sentía. Son... No es una experiencia mística extraordinaria, pero son poquitos a poquitos que van haciendo que el Señor esté más en mi corazón y que yo sienta que le amo. Antes yo no podía decir, Señor, te amo. No se lo podía decir. Porque yo le decía, Señor, quiero amarte, pero no te amo. Entonces ahora yo sí que puedo decir, te amo. Y en la eucaristía, en la eucaristía yo siento muchísima presencia del Señor. ¿Qué te reafirma en el Señor? ¿Qué regalo te da Él que tú dices, de aquí ya no me puedo marchar? Qué buena pregunta. Pues la Virgen María. Para mí el Señor me ha regalado a su madre. O sea, antes de... Claro, he contado que a los 27 años, ¿no? A los 25 años yo pierdo a mi madre. Pero tres meses después el Señor me regala a Soraroa, que es la Dominica del Herma de la que he hablado, ¿no? Y a través de ella yo empiezo ese camino de sanación integral. Soraroa para mí es un punto de inflexión en mi vida porque, aparte de llevarme en todo, me siento como si el Señor hubiera cerrado la puerta de mi madre, pero hubiera abierto la ventana a otra madre. Entonces yo con Aroa tengo una relación en la que hablamos de todo. O sea, ella me ayuda en todo. He hablado mucho de la parte psicológica y también la parte física, pero Aroa me ayuda no solo en la parte espiritual, sino en la relacional, la física, la psicológica. Es como una madre para mí, ¿no? Y el Señor me regaló otra madre, que es a su madre, a la Virgen María. Por eso yo la relaciono mucho. Yo siempre pienso en mi madre, Aroa y María, ¿no? La Virgen María, yo no era muy mariana. Aunque yo había ido a un colegio de María Inmaculada, es curioso, pero yo era muy cristocéntrica cuando yo era niña. O sea, yo todo lo hablaba con el Señor. Con María la tenía un poco más aparcada, ¿sí? La mujer. Y el caso es que cuando mi madre muere, es inmediatamente, a los pocos meses, aparte de conocer a Sor Aroa, yo empiezo a sentir la presencia de María. Pero es que además dices tú, ¿pero cómo la presencia de María? Dices, sí, es que es María, no es el Señor. O sea, yo sé que es María la Virgen. O sea, mi madre muere, por ejemplo, en detalles como mi madre muere y yo me bloqueo. O sea, yo soy una persona que llora muchísimo, pero mi madre muere y yo pierdo la capacidad de llorar, absolutamente. De hecho, ella cuando muere, yo me quedo sin palabras y me tiro como dos años casi sin llorar. Pues como Aroa también vio que la Virgen era importante para mí y que me estaba viniendo a buscar, porque yo no la busqué, me vino ella. María, que ella, Aroa, cuando yo necesito llorar, me encomienda a María. Y en esos dos años, todavía tengo un poquito de... todavía me cuesta un poco llorar y siempre me encomienda a María, pero durante esos dos años en los que yo estaba bloqueada, era invocar a María, o sea, llamarla y ponerme a llorar. O sea, era con la única persona, con el único ser con el que yo me podía poner a llorar. Es que ni con una película, que yo lloro hasta con que pase un pájaro por la ventana, que digo, ¡ay, qué belleza! ¿Sabes? Entonces, eso y luego pues regalos que me ha hecho María, como es rezar el rosario. A mí me costaba muchísimo rezar el rosario, pero ahora es una fuente de sentimiento y de unión con ella tremendo. ¿Qué es para ti la confesión? Para mí la confesión es un descanso. Es un descanso y una liberación de... no sé cómo decirlo. Yo soy muy sensible, muy sensible. Entonces tengo una conciencia muy delicada. Entonces, en cuanto haya algo que hago un poquito mal, por también esa idea del perfeccionismo y tal, enseguida me pesa, ¿no? Y la confesión te ayuda. Estás sintiendo como la mano... y sobre todo sentir la mano del Padre. Yo la confesión, para mí la confesión es hablar con Dios Padre. La confesión para mí es ir al regazo del Padre, es ponerme y decir, papi, lo he hecho mal, perdóname. Y quedarme tranquila, como un niño cuando lo ha hecho mal y dice, mami, perdona, y ya está. Es un descanso. ¿Un libro? A mí me gusta muchísimo La vida, Historia de un alma, de Santa Teresita de Lisier. Me gustan muchísimo sus escritos. Es una santa impresionante para mí. También me gusta mucho, es que yo soy un poco de elegir, uno. Me gusta mucho el libro de Saber esperar, del hermano Rafael, del hermano Rafael, San Rafael Arnaiz, y La invitación de Cristo. Esos tres libros son muy buenos. ¿Tienes a alguien enfrente que ha pasado por lo mismo que tú o porque está pasando lo mismo que tú, que está pendiente de las redes sociales, de la ropa, de la tendencia, de salir con los amigos para sentirse aceptado, de ser guapa, de la imagen, de todo? ¿Qué gana? Si te deja todo eso, ¿qué gana? Esas cosas en sí mismas y en su justa medida no son malas, pero el problema es para mí cuando esas cosas te llevan a ponerte a ti en el centro, en el centro, tus apetencias y tus gustos y lo que tú quieres. Al final eres esclavo de ti mismo, ¿no? Entonces los gustos cambian y hoy te gusta una persona y mañana yo no, entonces la dejo. Hoy me gusta esta ropa, pero se me ha roto un poco, pues lo tiro. Es todo muy superficial, buscas mucho tu comodidad y la diversión. Entonces el centro de tu vida eres tú y tus gustos y estás vendido a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ganas cuando dejas todo eso y pones en el centro a Dios? Porque claro, no puedes dejar una cosa sin poner en el centro a otra, si descentralizas algo, ¿qué pones en el centro, no? Pues poner en el centro a Jesús, ¿qué ganas? Pues ganas la verdad. O sea, es que el problema es que el mundo nos quiere hacer ver que la verdad es su lenguaje, el éxito, pues divertirte, carpe diem, vive el momento. Sí, pero con Dios, porque es que si no, no estás en la verdad. Y la verdad es que existe un Dios, que te ama, que ha dado su vida por ti para que tú tengas vida y que quiere que seas feliz. Entonces, conocer a ese Dios, conocer a ese Dios. Yo lo que invito a una persona que está muy centrada en todo lo demás es a conocer a Cristo, pero conocerle como una persona que te ama, que está contigo a tu lado y que te dice, es que sé por todo lo que estás pasando. ¿Parece esto un lenguaje? Yo cuando me oigo digo, porque yo antes soy muy racional y cuando oí a otra persona digo, es que no me lo creo. O sea, esto mismo que estoy diciendo yo ahora, yo me miro y digo, es que no me lo estoy creyendo, pero, pero, conócele, conócele y te lo creerás. O sea, conócele. Es que yo no le conocía. O sea, aunque yo era creyente, la fe para mí era un don. Cuando vino esa etapa de oscuridad que el Señor permitió para que yo le conociera más y viviera en comunidad, en la iglesia, porque, claro, yo tenía una fe, pero yo no vivía en comunidad, ni en una comunidad de hermanas, ni en una comunidad de parroquia, ni en un movimiento eclesiástico, yo no, yo vivía de la fe que Dios me daba. Me la daba, me la mantenía. Pero yo creo que Dios permite esa oscuridad en mí, ahora, después de diez años lo veo, para que yo madure en la fe, realmente. No tengo una fe de regalo, sino una fe madura en la que yo elijo, le elijo a Él. Frente a todas las opciones que hay, compras, salir, diversión, ponerme en el centro, yo escojo a Jesucristo. Le escojo a Él como centro de mi vida, porque le he conocido. Bueno, amigos, pues nada, aquí os dejamos con Laura, que ha sido todo un ejemplo, un ejemplo de, un ejemplo de vida, un ejemplo de vida, un testimonio, un testimonio para, pues eso, para agarrar a Cristo, para agarrar a María y no soltarlo jamás, que así debería ser. Amigos, gracias, gracias Laura por estar. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Gracias, gracias a todos.